Yo me independicé a los 40 años, ¿verdad? Siempre viví con mi mamá. Me hizo ver mi suerte. ¿De plano? Sacó lo peor de mí y lo mejor. Mucho tiempo estuve muy enojada conmigo. Más que con el ego. Vete a checar ya. Biopsia, todo. Voy a ver al doctor, me hacen la biopsia, güey está muy pegada a tus cuerdas vocales. Jesucristo me ampara. ¿Llega Adolfo Ángel a mi vida? El temerario mayor. El temerario mayor. Me he enamorado dos veces profundamente. Me han roto el corazón, sí. Mi mamá no ha sido una suegra castrante. Menos el último. Que ahí sí hubo un poco de conflicto porque ella veía claramente que no era para mí. Pero yo logré hasta el día de hoy ser la única de la familia que no vive de la familia. Soy un partidazo. Pero enorme. Tonto y soy sencilla. Le pedí perdón a mi padre si alguna vez lo hice sufrir porque una vez hice una revista en pelotas y la verdad casi se muere. No es fácil acercarse a una figura pública, tú lo sabes muy bien. Yo por más de que diga que estoy soltera, los hombres me ven y dicen oye, ¿será que me pelará? Mi hija no nació para ser carne de cañón y ese medio está tan horrible y va a ser una golfa, este, todo. Drogadicta y perdida. Drogadicta y perdida. Exacto. Familia queridísima, bienvenidos una vez más a Isabel Ascurán en nombre de la caja de... ¡Ah! Este programa se antoja, dirían, que va a estar muy bueno. Porque esta semana, fíjense bien, que vamos a abrir la caja, de una niña buena, es cumbiera, es una mujer muy talentosa, la conozco hace muchos años, es actriz, es cantante, mexicana, pero tiene ahí sus dedos, es como la ONU. Se ha destacado muchísimo en el ámbito artístico, en la música, en la actuación, ha sido protagonista, antagonista, en proyectos, uff, amor gitano, totalmente en el paraíso, por ella se la lleva la tormenta, esta que me fascinó, la de Loli, que ya vamos a platicar. Lleva 20 años en la música, ha colaborado con artistas importantísimos, como nuestro queridísimo Juan Gabriel, que ya nos va a contar, porque tiene ahí una cosa importante con Juana. Ha lanzado muchísimos discos, en los cuales, por supuesto, ha cantado muchos géneros, ha cantado pop, música regional mexicana, música ranchera, le entra bien al baile, estoy feliz, acompáñenme a abrir una caja muy bonita, Mariano Ceballe. ¡Qué hermosa presentación! ¡Oye, saludos! ¡Salud, saludos! Vamos abracando con una tequila, eso que os dejo. Claro que somos tequileras, porque queremos y sí, y ya. ¡Qué hermoso! Entonces, Mariana Alejandra Ceballe García, señor cuerpo presente. Cuerpo presente. Muy bien. ¿Cómo estás, bonita? Bien. 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 Muy bien, diría yo, para... Muy bien y de buenas, dice Dalila Molaco, que me gusta muchísimo. Que la queremos, Dalila, te amo. Yo también. Muy bien y de buenas. Ahora, vamos a viajar por toda tu vida. Tu guía. Este, entonces vamos a arrancar. ¿Qué? Tu madre viene a México, siendo argentina. Mi madre viene a México, siendo argentina, casada con Eduardo Cremasco. Ya me acuerdo de mi viejo, hace cuarenta y tantísimos, gracias a... Restaurants fueron los primeros que hicieron este concepto argentino, que le funcionó muy bien. Luego, posteriormente vino, este, Camalache, creo, un lugar. Por tomadero y todo esto, ¿no? Ustedes dan de saber, a Oscarito Cremasco, que le mando... Oscar, Oscar, Oscar Cremasco. Oscar. Entonces, tu madre viene de Argentina. Mi madre viene de Argentina, se divorcia aquí, de Eduardo, y mi mamá hija, siendo hija única, mis abuelos argentinos, obviamente, pues, imagínate esa sensación de tener una hija que se te va a otro país, ¿no? Y tan lejos. Su mamá se divorcia y decide quedarse en México. Como que digo yo, se sintió muy triste, perdió una niña recién nacida de 24 horas, Guadalupe, y quiso rehacer su vida en México. Entonces, encuentra a tu papá. Entonces, pasé el tiempo y conocí a mi padre, que estaba por casarse con otra chica. Ok. Y se conocieron en una fiesta y mi papá se enamoró perdidamente de mi mamá, cosa que le agradezco a mi papá, que en esa época que era tan complicado, no, imagínate, vayámonos a los 70's y pensemos por ahí una divorciada argentina, una de... Pérrima, o apérrima, este, y mi papá para con un compromiso para casarse con la hija de una persona muy importante en ese entonces y, y mi papá hizo caso a su corazón. Qué bien, eh. Y qué cosa que le felicito, lo felicito, lo felicito, porque si no, no hubiéramos estado en este planeta, en este plano, Jimena y yo, que yo soy la mayor, eh, tengo Jimena y del segundo matrimonio papá Cristina, que es la más chica, eh, y bueno, pues aquí estoy. Ok, y entonces, tú naces en, aquí Ciudad de México, Ciudad de México, sí, sí. Eh, ¿en junio? 10 de junio de 1976. Corre muy bien, sí. Ok, ¿y dónde estudias? Estudié en el Miguel Ángel, primero estudié en el Olinca, en el Olinca hice, este, ¿cómo se llama antes de la primaria? Recuérdeme por favor, ¿quínde? Eh, maternal, ¿quínde? Bueno, creo que el quí, preescolar, el preescolar lo hice en el Olinca, este, la primaria, eh, hasta segundo de primaria en el Olinca, y mi mamá me cambió, porque era una escuela mixta, laica, pero este, yo llegaba como con unos moditos, y unas cosas así como, de pronto hablándole así, que hubo jefa que frijol, ah, no, no, ¿qué hubo jefa que frijol? Entonces, me dijo, es que, hay que sacar a las niñas de ahí, entonces, no sacaron, ah, las de otras, las de otras, sí, 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 yo es que yo le llevo dos años, ocho meses a Jimena, ok, eh, y bueno, entonces, entramos al Miguel Ángel, escuela de mojas, yo, cambio, un drástico, cambio, un drástico, ¿de acuerdo? de todo, de ahí me acuerdo de todo, y para mí fue una experiencia buena, no fue, no tuve una experiencia, yo sí puedo decir, que no tuve una experiencia fea, ni con una monja, ni con nadie de eso, ok, gracias a Dios, yo sí, eras niña relajiente, eras tranquila, no, era demasiado tranquila, lo que, lo que tenía es que siempre era como, siempre fui como muy, de estas que, en las casas, sobre todo, nunca fui buena para matemáticas, química y física, ok, entonces, obviamente, cuando estaban explicando todo en el pizarro, yo en lugar de poner atención, yo me ponía a escribir en, cositas de amor, o pensaba en el chico que me gustaba, o mi cabeza se iba llegando a mi casa, que me iba a disfrazar, porque quería cantar, y porque quería bailar, y como, y tu papá alucinaba ese rollo, que mi papá, mi papá es artista, mi papá es un gran bohemio, papá canta, ok, pero yo creo que dijo, no, como que pinta para allá, pero acuérdate, que cuando somos niños, como que en general será eso, todos queremos ser enfermeras, cantar, desde los niños, queremos ser pilotas, yo tenía la ilusión, y decía, no, esto es eventual, se le va a quitar, no, no se me quitó, sí, claro, claro, para que no, era inevitable, y este, y fui una niña, nunca dilata en el colegio, este, tienen gratos recuerdos de mí, porque siempre fue una niña buena, ¿hiciste buenas amistades ahí? ¿Hasta hoy? Tengo ya pocos contactos con los del colegio, sí tenía una amiga muy cercana, Andrea Costa, que la encontré hace tiempo, pero no lo he seguido como la conversación, no, no tengo amistades de esa época, ya no, ya no, ok, entonces, una niña, ahora sí que una niña buena, este, y luego ahí terminas todo, secundaria, todo, no, porque cuando estaba en secundaria, paseando, pasando primero de prepa, justamente pasando primero de prepa, fue que empezó todo esto cuando yo ya tenía 16 años, y era como que, ya que ya, en un momento ya, ya tenía yo amigas más grandes que yo, que eran modelos, que me invitaban a pasarelas, ¿por qué te haces amiga de modelos? Pues porque, uno busca siempre, lo que a uno le gusta, sí, claro, donde la vida te va llevando, ajá, como los sueños, se te presentaron, y yo como, siempre tuve ese, ese gran poder que todos tenemos, de la manifestación, no pensaba en algo, pum, se daba, y siempre fuiste una niña de muy buen cuerpo, podía ser modelo, y dijiste por aquí, dije, por donde sea, para llegar a mi objetivo, y tu objetivo era cantar, ok, entonces, ¿te haces amiga de las modelos? Sí, de las modelos, justamente voy a un, a ese desfile de modas, y estaba gente de Televisa grabándolo, para un programa tal, ahí me encuentro a Miguel Estrella, en paz descanse, creo que ya no está en este plano, un señor de Televisa, que es el primero que me dice, oye, están buscando unas modelos, para un festival de Acapulco, los que se hacían, ¿te acuerdas en la cancha? Ajá, ajá, y yo fui, obviamente mi mamá me acompañó, pero cuando vieron que yo era menor, me dijeron, lo lamento, estamos buscando chicas mayores de edad, para no llevarlas con un tutor, o así, porque es un tema, entonces yo lloré amargamente, en la recepción de Televisa, hasta que me vio alguien, y me dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Quieres ese alguien? ¿Podemos decir? No me acuerdo bien de la persona, o el vínculo, ah, ok, ok, sí, después a donde me llevo, me llevo directamente con Yuri Breña, que estaban buscando una conductora, para un programa, que hacía Oscar Uriel, que sigue haciendo, estos de detrás de cámaras, de las películas, estaban buscando una chavita, de conductor, y yo me di, todo esto tu mamá siempre copia, o mamá siempre, ok, ajá, sí, sí, y entonces ya ahí, en ese momento, fui a hacer, este, dije sí, hice el casting, para hacer la corta, me quedé en el proyecto, me mandaron a tomar clases, de dicción, con el maestraso Sergio Jiménez, entonces, estaba el CEA, en Televisa, en un edificio, y en Frentito, en Frentito, cruzando así, un puente, Stanislavski no existe, el taller de Sergio Jiménez, donde estaban puros egresados del CEA, ya chavos que tenían más experiencia, mucho extranjero, para el tema del acento, pero también ya, como, actores hechos, o sea, que ya habían tenido experiencia, ok, entonces, yo tomaba, yo me venía del uniforme, con el uniforme del Miguel Ángel, llegaba con Sergio Jiménez, y me decía, llego a la Pepsi, porque traía los colores de la Pepsi, ah, ok, era el cuello blanco, ah, del colegio, el colegio, el uniforme azul, y las casetas hasta acá largas, yo sabes, el color vino, bien chulo, y me decía, llego a la Pepsi, él un señor, en paz descanse, ay, qué personal, qué pedazo de, él me descubrió, él me descubrió, del lado de la actriz, porque yo nunca quise hacer actriz, fíjate tú, por nunca quise, a mí me gustaba el escenario, showgirl, no, eso no era mío, pero no, no, nunca, o sea, veía novelas, y me gustaban y todo, pero no dije, ay, yo quiero hacer actriz, fíjate cómo te lleva la vida, espérame, todo esto, tu infancia gemena, y tú le echas a gemena, y tú vas a ser el personaje fulano, gemena, grabamos siempre, y los primos todos, y en las navidades, y años nuevos, preparábamos coreografías, y yo era la que hacía eso, una protagonista, desde el Miguel Ángel, yo era la que organizaba todas esas cosas, montaba coreografías, en el festival del día de los maestros, el día de la madre, el día del padre, ¿es que eres Géminis? Hacemos, somos, y somos las Géminis, porque las Géminis, hacemos muchas cosas, hacemos, sí, somos muy organizadoras, muy protagonistas, en fin, ¿y luego? Y bueno, ya, me quedo, estoy con Sergio Jiménez, estaba dando pases de dicción, ¿y la cantada? la cantada, en ese momento, bueno, pues yo tenía a mi maestro de canto por fuera, pero ahí yo no importa, yo sabía que iba, en algún momento iba, te encanta, claro, ok, o sea, yo era entrar, ah, rollo que yo que, ok, entonces, me quedo en el programa, me da, entonces, es de dicción, un día me da Sergio Jiménez, un libreto, para esto, porque siempre bajar la voz a pecho, tenía esta cosa de bajar la voz a pecho, y en esas edades, 16 años, yo siempre tuve este color de voz, que siempre la gente me identifica, así, igual cantando, es como tengo un timbre, tengo algo que me identifica, luego lo hace, y se fue, y vos, tu voz es muy, gracias, gracias, y este, y, me dio el libreto, y yo lo dije, y me dijo, ¿sabe qué mija? yo creo que usted es actriz, le digo, ¿usted crea maestro? ¿sí? Pues no sé, ¿por qué no acabando la clase? ¿Me estás aquí en mi taller? Total, quedan dos meses, y después vamos a que le hagan una, ¿por qué en el CEA? Para que entre el CEA, ok, y yo en ese, en esa clase, estaba Lorena Meritano, Juan Soler, anda, Alberto Lostin, este, un montón de, bueno, otros compañeros que ya no están aquí, pero, pero, este tipo, una buena generación, una generación increíble, ok, y yo era nueva, y yo jugaba, entonces no tenía como el rollo, tanto prejuicio de nada, para la actuación, era como, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Jugar a hacer esto? Pues a jugar, vamos a jugar. Claro, porque no eras esta niña que decías, quiero ser actriz, y entonces, traes ese sueño, para ti fue un descubrimiento, en el camino, en el que yo quiero cantar, pero si tengo que actuar, está padre, está padre, vamos a jugar a cantar, y sigo a actuar, sí, así, padre y sí. Y ya luego en el CEA, por supuesto, el CEA nos daban unas clases de canto, y estas cosas, pero más para otras cosas, y papá, que no querían, papá atacado, atacado, porque en el momento, que yo, me dan el programa, y que yo le cuento a mi papá, no, la primera vez que hice un comercial, ya me acordé, hice un comercial, y cuando, no le avisamos a mi papá, yo ojalá que lo encontré, a tu mamá, era tu chompías, ahora le mandan el chomp, no te acompañas, a mí no decimos nada, yo llegaba del colegio, mi mamá comíamos, y mi mamá me decía, apúrate, haz tu tarea, y yo, hacía todo en friega, claro, muchas veces super mal, este, me ya, me disfrazaba, me ponía sus cosas, porque mi mamá siempre fue muy glamurosa, tenía que los zapatos, que lindes, que las medias, que esto, entonces yo me disfrazaba, y le decía, y sube a verme, ok, y yo bailaba, y cantaba, y ella subía, y me reía, y ella siempre me dijo, que yo iba a lograr todo lo que yo, mire, vos de profeta, y además siempre me enseñó, a ver la belleza, y el talento de los demás, eso es bien importante, claro, si, he sido una mujer, muy apoyadora, de mis colegas, soy una mujer, que reconozco el talento, y la belleza, en todos, seres humanos, entonces, eso es bien padre, porque mi hijo, solamente hay una Mariana, tú no le tengas envidia a nadie, tú siempre mejorate, siempre va a haber gente mejor que tú, y mucho más bonita que tú, y más talentosa que tú, pero no solamente, hay una Mariana, correcto, y esto, ay que bonito, el tema es que le avisaron a mi papá, que me vieron en la tele, ya sabrás, amenazada, ni siquiera me dijeron, ya, pues ya, se firmó el comercial, no, mi papi no quería, no, mi hija no nació, para hacer carne de puñón, y ese medio, está tan horrible, iba a ser, una golfa, este, drogadicta, y perdida, exacto, lo que, hablando además de esta época, que todo era mucho más, claro, si, si, sigue, se da, se dan tanto, se da, se da de, y, que va a caer, la niña, la perdón, tan de absoluta, sí, entonces, este, entonces ya, Sergio Jiménez, entonces te dice, métete a, ya, y me quedo ahí, posteriormente, termino ese, esos meses, esos dos meses, hago la prueba de, en, en el CEA, y, rapidito, entré a un grupo que se llama Beniciación, que duraba seis meses, y de ahí me brincaron a segundo, ya no pasé por primero, porque estaba como muy avanzada, y después, este, entrando a segundo, empecé a trabajar. Hiciste los 17, 18, una primera, tener novela. A los 18. Si tenía 18, fue Elena Rojo. Esa fue mi primera novela, Retrato de Familia, con Yolanda Andrade, Elena Rojo. ¡Válame Joe! Joe, te amamos. Te amamos. Mucho. Tú los hagas. Tú los hagas. Y la concha de la lora, te amo. Eso hubiera dicho, yo si hubiera estado sentada. Es mi mamá, que se ama, porque yo la conocí en ese momento, de mi carrera, o sea, en mi, ella también llevaba pocas cosas, pero ella tenía más experiencia en ese entonces. Este, también estaba Raulito Araiza, Julio Bracho, Fabiola Campo Manes, este, Diana Bracho, Alfredo Adán. En esa novena. En esa novena. Ok, Retrato de Familia. Mi hermano, el alma, que ahí lo conocí, un regalo que me dio la vida, que se llama Hitor y Turrios, que en esa novedad, nos conocimos. que tuviste un papel chiquito, tuviste un papel que... Tuve un papel que tenía como 80 capítulos, dentro de una historia muy larga, pero no importa. Imagínate que lo primero que hago es ir a hacer un casting y me quedo. Hombre. Ajá. Entonces fue como, ay, gracias padre. Muy bien. Ok. Entonces ya de ahí viene todo esto, donde yo empiezo a independizarme, y papá de, claro, un punto, pues se acabó. Si Mariana sigue en esto, con cero mi apoyo. ¿Tus papás seguían junto? No, ya estaban, ya estaban divorciados. Si eso ayudó, la verdad. Yo creo que si mi mamá hubiera seguido con mi papá, hubiese sido un desastre. Pero hubiera, no existe. No, no, ya, pero hubiera necesitado más trabajo, lo hubieras acabado. Yo lo hubiera, pero, pero, pero si hubiese sido más complicado. Entonces, bueno, pues ya, y yo empecé a independizarme. Entonces, estoy muy orgullosa, de que también haya pasado esto, y lo he hablado con mi padre, y le he agradecido también el hecho de que él fuera así en ese momento, porque hizo, me hizo independiente, y mamá me ayudaba muchísimo, pero yo logré hasta el día de hoy ser la única de la familia que no vive de la familia. Mira, y soy una mujer independiente, y me siento muy orgullosa de eso. Y a mi papá se le llena la boca cuando habla de mí, por supuesto. Y entonces también esas cosas las agradezco mucho. Fíjate que te sé y te siento muy espiritual, ¿correcto? Sí. Sí. Soy una persona más espiritual que religiosa. Soy católica. Creo en la Virgen, pero creo en los santos, pero creo en los ángeles, pero creo en todo. Yo respeto todas las filosofías, ideologías, y religiones, porque así tiene que ser, porque todos los llevan a lo mismo. O sea, ser una persona. ¿Cómo alimentas eso? Pues yo creo que, con el amor, no sé, siento que las meditaciones ayudan mucho. ¿Meditas? Medito, no siempre lo hago, porque también es una disciplina difícil. Sí. No es fácil. Se puso muy de moda, el rollo de que, ay, yo medito y todo. Medita, mi madre, o te quedas dormido, o es difícil entrar a eso. Pero sí hay un universo, enorme, donde tú empiezas a tener control de ti. Y entonces, como, tratar de manifestar. Siempre he pensado, ay, quiero que la gente tenga un recuerdo mío, a pesar de todas las cosas que puedo lograr en mi carrera, que yo estuve agradecida, porque he logrado mis sueños. Prefiero que la gente se lleve un recuerdo mío como persona, ¿sabes? Porque eso me llena el alma. Por eso, como ella se detuvo, me miró, me dio una palabra de aliento, me dijo algo lindo, yo soy esa. Ajá, o sea, en realidad, soy una niña buena. Que gracias a Dios, tengo mensuales presentación, eres una niña buena. Sí, sí lo soy. Me equivoco, claro, tengo errores, vinimos a aprender a esta dimensión, todos, siempre, pero, pero me considero una buena persona, porque no le deseo el mal a nadie. Yo creo que eso es lo más importante, la verdad, y a todo el mundo. Quiero que seas feliz, y que seas una buena persona. Esa. Yo creo que ya con eso estás del otro lado. Ok, y entonces, este, hacer la novela, y el canto. El canto, pues, tardaba, ¿no? Pero, resulta que mi, mi tercer novela fue Canción de Amor, una novela que produjo Luis de Llano y Marco Flavio. Ajá. Y ya era un grupo musical. Entonces, claro, castía para eso, y yo era la que cantaba. Entonces, el grupo musical era Eduardo Capetillo, y yo éramos los cantantes. Estaba ahí, Mauricio Islas, Lorena Rojas, que en paz descanse, eran protagonistas, de ese proyecto, y bueno, en ese grupo musical ahí empecé, entonces en ese soundtrack, ya canté. Ok. Y luego, acuérdate que hace muchísimos años, Maite se acuerda, yo hice un, una, un demo, con, ay, este director, Memo Gil, va, y después, y entonces, Maite, mi hermana, ¿se acuerda de qué? Maite se acuerda, porque hace muchos años, Memo Gil, este, produjo un tema, para mí, de una canción de ustedes, en una versión guapachosa. Me acuerdo, ¿cuál canción fue? No me acuerdo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero, pero me acuerdo, que hasta, eh, él me dirigió, se sorprendió gratamente, luego me habló Maite, y, y fue de las primeras cosas que hice, porque en ese entonces también, Fernando Uriarte, el hijo de Maxime, este, me, me trata de, o sea, me agarra como, como artista, él, era esposo, esposo de Maite, mi hermana, en aquel momento, debe haber sido, cuando tenía, su oficina, Fernando, claro, claro, que estaba, porque estaba manejando a una chica, que, Alexandra, se llamaba, exacto, que, que cantaba muy como Alejandra, exactamente, que te podías confundir, ajá, ajá, ¿no? La verdad, pero no, muy buena cantante, pero, la oías y, era como, escuchaba a Alejandra, es como si sale, otra mañana se van, esta cabrón, pero, solo hay una, bienudito tomada, entonces, este, bueno, y, y entonces, fue que yo llegué, como por ahí fue, ok, y entonces, bueno, así se empezó a dar todo, hasta que, finalmente, llega Adolfo Ángel a mi vida, el temerario, un temerario, ajá, el temerario mayor, el temerario mayor, ¿anduviste con él? Sí, ¿cuántos años? Un año, ok, un año, ok, era bien conquistador ese chamaco, me hizo ver mi suerte, de claro, sacó lo peor de mí, y lo mejor, ok, sí, la verdad que sí, y entonces, cuando llega él, que él, él te ayuda con el rollo de la cantada, él sabía que me gustaba, y, y además, anduvo con muchas colegas, cantantes, y muchas talentosas, y un chamaco, y fue su historia, ajá, sí, 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 pero este, mi querido Farouk, así le decimos mi mamá y yo, oye, pero espera, de repente, se encuentra Mariana, en un espejo, diciendo, a ver, yo quería ser cantante, y ahora resulta que ya llevo cuatro novelas, exitosas, no, sí, más, sí, sí, ¿qué pasa? a ver, ¿qué pensabas? o sea, que, de pronto un momento donde dije, híjole, pues bueno, la vida me está llevando por aquí, pero, pero igualmente, pues yo puedo seguir haciendo mis cositas, pero en realidad, siempre hay algo en ti, que no para, cuando tú sabes perfectamente lo que quieres de la vida, vas por ahí, porque es así, ok, porque esta dimensión también nos la dieron, para poder manifestar todo, poder llegar a eso, no a cumplir tus sueños, y yo lo hice, y la verdad que sí, después hice otra novela con, después de la canción de amor, hice mi pequeña traviesa, con, con Pedro Damián, que ahí fue después que él y yo tuvimos una relación, que ha sido una relación de las más bonitas de mi vida, este, y en esa, este soundtrack de esa novela también canté, entonces como que ya, es lo que te decía, porque sí cantabas en los soundtracks de la novela, que siempre, oye, eso te da una popularidad, como cantante, muy importante, claro, verdad, pero todavía venía esto, no, y entonces bueno, cuando Adolfo, para no desviarnos, para hacer el cuento rápido, como llego yo a este momento, dentro de mi relación, Adolfo, cosa que viví muy, qué padre es estar cerca de, de, de una persona tan talentosa, porque era un hombre talento, sí, las canciones le venían de golpe, todo el tiempo el teclado, le encantaba encerrarse a crear, y a mí me encantaba vivir eso con él, entonces me apasionaba, entonces de pronto me decía, grábame estas maquetas para Gustavo, su hermano le cantaba, de pronto le gustaba, yo como cantaba, y me decía, tienes un estilo particular, qué quieres cantar, y le dije cumbia, por qué, yo porque me encanta la cumbia, tengo sangre cubana, porque mi papá es, mitad veracruzano, mitad cubano, te digo que da, tengo el arila, y tengo lo argentino, o sea, tengo el tango y la cumbia, porque de Argentina la música popular, es la cumbia, en toda Sudamérica, y entonces yo quería cantar cumbia, pero la cumbia en ese momento no estaba de moda, y él me dijo, bueno, vamos a hacer un concepto, pero tú te encargas de todo, tú escoges los temas, quiero que te involucres en todo, ¿te compuso temas él? tengo ahí en el segundo disco, sí, este, y, 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 y todo, hasta que encontré, yo encontré la niñabuena, yo encontré que no me faltes tú, y ya después, obviamente, se sumaron, este, otros autores muy buenos al disco, pero eso fue después, ya cuando me firma la izquera, pero entonces, ¿no? pero Adolfo me produjo mi primer disco, con Alex Mochul, que en paz descanse, y Horacio Marano, que ya no están en esta dimensión, pero ellos fueron mis productores del primer disco, y entonces, ¿ahí ya te, ya te firmó una disquera, o fuiste independiente? No, primero, él me, él me hace el disco, y ya teniendo el disco, es que, después va y me lleva con, con Béjar, en aquel entonces era el presidente de Bonivision Music, este, José Béjar, José, a Los Ángeles, directamente a su oficina, así de campo, a la Lodemi, no, era este, Univision Music, ah, era Univision Music, correcto, este, y, después ya todo se quedó con el catálogo universal, pero, este, y entonces, fui y le canté a Béjar en la oficina, y le bailé, y ahí ya no supe nada, después nuestra relación terminó, yo me fui a Miami a hacer una novela, y, y de pronto, me hablan terminando la novela, y me dicen, te queremos firmar, te lo voy a creer, como suelista, ¿cuánto tiempo había pasado, de que empezaste a hacer novelas? Uf, casi 10 años, ok, y finalmente llegó tu ilusión de cantar, bueno, de ser cantante, porque cantar, cantabas, pero, pero además me pasaba esta onda de que decía, yo estoy grande, ajá, tenía 27 años, ¿verdad? por niñas, escuchen esto, nunca pierdan la fe, porque ese dicho, que está trillado, si quieren, de, nunca es tarde, nunca es tarde, sí, es para los que amas, nunca es tarde, claro, y entonces, y bueno, ya, entonces me firma, me firma Univision Music, y salgo, allá o aquí, allá, Estados Unidos, y salgo por cuatro discos, este, Adolfo Divino, me sé de todo, cuando tronamos, sé de todo, este, pero, él ya andaba, con una chica, con la mamá de su niño, con Gabriela, una argentina hermosísima, que yo lo escogí para su video, yo se lo escogí, y luego acabo con ella, sí, andale, ok, bueno, así tenía que ser, pues sí, porque yo creo que él también, era tan celoso, y tan macho, acéptalo, no hubieras podido tener una esposa como yo, has tenido ganales muy celosos, entonces es que, es muy difícil que un hombre entienda esto, yo creo que tiene que ser un extranjero, o un mexicano, con una mente muy abierta, un mexicano que, que no, que no hay este tema de, además, yo creo que soy, o sea, creo que, soy un gran, eh, ¿cómo se dice esta palabra? eh, soy un partidazo, no, pero en orden, y soy sencilla, no, es la verdad, en serio, porque, pues sí, porque mira, a ver, si soy una mujer que ya a esta edad, no necesito a nadie que me mantenga, correcto, no quiero casarme, pero sí quiero encontrar un compañero con quien caminar la vida, compartirlo, a lo mejor vivir juntos, viajar, eh, disfrutar, pausa ahí, ¿por qué no quieres, o sea, nunca has querido casarte, o es algo que acabas de, de hacer un poco, decir, y decir, ya que, está cañón, está, ya conozco muy poca gente en esta, de mi generación, que siguen juntos, ya, pero tuviste ilusión de casarte, sí, cuando era más chica, sí, y vestirme de blanco, qué padre, y todo este numerito, y ser mamá, a los 38 congelé mis óvulos, porque es notable que de tus tres hermanas, vamos a incluir a la pequeña, ninguno esté casada, Jiménez se casó, te conté, Jiménez se casó, pero se divorció al año y medio, pero sí se casó, sí, pero no hay, no hay nietos, no hay nietos, y eso te angustia, sí, sí, pues siento que es algo que, que, que ya, se, se va a romper, siento que, yo creo en todo esto de, de que uno trae su ADN del alma, ¿no?, cargando cosas que, de tus ancestros, ajá, ajá, y que hay que romper, y llega un punto, entonces hay que trabajar a fondo, hay que constelar, hay que ver, ¿has constelado? Todavía no, ¿te gustaría? Sí, ok, me ofrecieron con caballos el otro día, pero dije, híjole, y una amiga me dijo que era una experiencia increíble, porque los caballos iban, tú vas, claro, tú vas poniéndole a cada caballo, del personaje que quieres de tu vida, ¿no? Ah, me ha oído, sí, sí hay constelaciones con caballos, tú no, pero bueno, claro, y he comprado las constelaciones, con personas, y es, es un viaje, final, uf, y también de alguna forma, tú espejeas, ¿verdad? No, y te sana, por eso es, justamente para eso es, para sanar, eso me, sí, bueno, entonces, este, dices, que eres un partidazo, porque ya, porque te mantienen, porque a ver, yo sé, yo sé que, ya me tocan los de segundas vueltas, seguramente, por la edad que tengo, o sea, no tengo, o sea, eso es una realidad, no, pero mira, no tengo hijos, entonces, obviamente, ya es más fácil, que yo comparta con los de él, pues sí, que seguramente, ya estarán más grandes, ¿no? No tengo problema con eso, vengo de padres divorciados, entiendo mucho en otro lado, ¿sabes? Es de, no necesito que vengan a resolverme la vida, esto que quiere caminar la vida conmigo. Ok, correcto. Entonces, soy una persona súper amorosa, sí tengo mi carácter, una cosa es tener mi carácter y que agacho, siéntame en villanas, pero otra cosa muy distinta es que la vida real sea otra. Soy súper protectora, cariñosa, me importa mi gente, soy, soy mamá, soy como una gran mamá de, de, de muchas personas y de mucha gente. ¿Te has enamorado profundamente? Sí. ¿Te has roto el corazón mucho? Me he enamorado dos veces profundamente, me has roto el corazón, sí, pero no tengo como un dolor así, o sea, una experiencia que digas, no quiero volverlo a vivir, no. Bueno, este, sí siento que, más que otra cosa, como, con algún personaje, este, si, si volvieran a ser, preferiría que no pasara por mi vida. Correcto. Ok. Sí. Sí. Y vienes de una relación de, que viviste cinco años con una persona, que, siempre, y eso me gusta mucho de ti, porque eres una mujer positiva, siempre de las cosas que, podrías verlas muy negativas, sí, le das esta vuelta, que es tan importante, para ver, lo positivo de esta, de esto que está pasando. Sí, realmente. Este, esta relación, ¿qué pasó? Pues, creo que fuimos grandes maestros, los dos, yo creo que, yo a él, lo voy a tener siempre, en un lugar especial, como tengo a todos los hombres, que han pasado por mi vida, pero, fue una relación tóxica, y una relación tóxica, es una relación que, tú pones en una balanza, ¿qué es? Pones los momentos buenos, que eso pesaban más. ¿Te diste cuenta, que era tóxica, dentro de la relación, o hasta que te tiró? ¿Sabes qué? Lo supe desde el día uno. Ay, chihuahua. Claro, mi hijo este. Entonces, mucho tiempo, estuve muy enojada conmigo. Ok. Más que con él. Ok. O sea, él ya lo tengo perdonado, y en un lugar increíble, y si me lo encuentro, lo abrazo con cariño, y ya está, pero no lo volvería a vivir, ni en esta, ni en la próxima, ni en la que. Y no, y ya te quedaste en esa relación, si lo viste desde. Porque tenía que aprender, y aprendí mucho de esa relación. Ok. Aprendí mucho, porque fue quizá, la primera relación en mi vida, donde tuve una persona, muy generosa conmigo, donde tuve un hombre, que nunca me hizo, tener celos, ¿sabes? Porque los celos, aunque sí es un tema de inseguridad, pero los celos los provocan las parejas. Si tú tienes una pareja, que te hace confiar en ella, y que no cachas cosas raras, y que todo está bien, pues crees en la persona, no andas desconfiando. Porque yo que me han, me han hecho miles de cosas, yo siempre voy a confiar, y siempre voy a creer en el amor, y siempre voy a darle mi voto, porque así tiene que ser, porque si no, ¿cómo? Vas a vivir todo el tiempo, con miedo, 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 no. Si amas, vas, entrégate, total, sí Dios Padre, y es más bonito estar enamorado, a que te ame. Ok. Porque esa sensación, es pararte todos los días, con una sensación hermosa, pensar en, en esa persona, irte a tu trabajo, este, si algo pasa mal, lo sabes que ahí está, es como, es divino, amar. Ajá, ese regalo más grande. Y entonces, ¿qué pasa con este chavo, y te enojaste contigo misma? Me enojé conmigo, porque, ¿qué estabas llenando? Ese hueco. ¿Qué hueco? El hueco de un, de, de sentirme protegida por alguien. Ok. ¿Nunca te lo había sentido? No. Ok. Siempre yo resolvernos, entonces un cuate muy generoso conmigo, protector, pasaba cualquier tema, inmediatamente no, mi amor, me pasa tal cosa, va a resolver, ¿me entiendes? Yo no había tenido eso. Ok. Y me di cuenta que, que ese hueco lo llenó muy bien. Y también, pues, no es fácil acercarse a una figura pública, tú lo sabes muy bien. Yo por más de que diga que estoy soltera, los hombres me ven y se estoy. ¿Será que me pelará? ¿Será que esto? Y mientras tanto, él volvía y me llamaba. Y entonces volvía. Claro, pues es que uno también está solo, está cañando. Pero ahora ya aprendí a estar solo. Hay que amar estar solo. Ahorita no me cambio por nadie, estoy feliz y todo muy bien, pero si lo superas del día uno, porque no teníamos nada en común. Perdón. Hijo, qué fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? Sí. Quizás sí. El amor a los animales, este, el amor a, a su madre, sí, cosas, sí, porque es un buen hombre. Pero, no. Sacaba lo peor de mí, muy agresivo, cosas que yo vi que no. No, no tenía por qué eso. Y todo. Todo. Y todo el mundo, es decir, todo el mundo. Y tú, sí, pero, ya me tenía que respetar mi vida, pues también era como, ¿qué? Yo no me meto en la vida de nadie, respete, ¿no? Es como, bueno, está bien, si estás tropezando otra vez, quinta vez, con esta piedra, ¿hasta dónde te vas a dar el chingadazo? Porque no hay otra palabra. ¿Dónde, hasta dónde, Mariana? Y me lo di hasta el tumor que me sale. Híjole, vamos a hablar de este, de este año 22, que fue durísimo. Uf, durísimo. Ok, entonces, ok, ya cantaste, ya tus discos, muy bien, porque tuviste grandes éxitos, has tenido grandes éxitos musicales. Este, cuéntame la primera vez que te subiste a un escenario, a cantar ya con tu banda, con tu gente, con tus rolas. Bueno, es que a mí me pasó esta historia, donde aparece nuestro amado Juan Gabriel. Correcto, porque entonces, después de que me firma Universal, o César me firma en management. Ok. Ok, entonces, eh, me dicen, ¿qué crees? Conseguimos que le abres a Juan Gabriel, 8 con 100. Y yo, con. Uh-huh. No, no mames. ¿Estamos hablando de qué año? No mames, por favor. O sea, el 2004. Ok. 2003 salió mi primer disco, sí, creo que fue el 2004, cuando en México empecé. Porque primero trabajé mucho en Estados Unidos, y ya fue que en México, sí, porque el 2004 es donde me dieron premio nuestro, como Revelación, y todos los demás premios. Me da, tuve nominación al Grammy, con mi primer disco, como que fue, ok. Fue un boom allá, ¿no? pero este, llego aquí y digo, no, ¿cómo, Juan Gabriel? ¿Por qué fue? Bueno, ese, mira, no importa, los tigres del norte, que son enormes, pero no. ¿Por qué a él? No, lo que significa, Juan Gabriel. Pues, ¿por qué? Le dije, uy, no, y todavía con todo el rollo que tengo, con la prensa, que ellos estaban atacándome todos, ¿no? ¿Por qué? Porque toda otra actriz que canta, no manches, a ninguna le va a vi. Ok. Fue, bueno, pues, era otra más, no importa, pero no me voy a cargar las ganas. Pero yo, obviamente, súper asustada, eh, qué nervio, no sabes cómo me temblaba las piernas, ¿no? Era horrible, en lugar de que yo saliera a disfrutar eso que yo soñaba de niña, ya, y decía, Dios padre, por favor, ayúdame. Qué miedo. Y claro, yo salía en el auditorio nacional, telón rojo abajo, salía en un espacio, pequeño, sí, este, live to track, o sea, cantaba en vivo, era pista, obvio, no, no había una banda atrás, y no, unos bailarines y yo. ¿Y ya habías conocido a... No, 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 porque, no, no, claro, generalmente, quien hace el opening, pues, no conoce al artista, o sea, no hay una relación. No, no, exacto, no había, como bien lo dices. Eso fue así, o César lo dijo, bueno, perfecto, ay, Dios mío. Y qué difícil, por más que fuera Juan Gabriel, qué difícil después de venir de Estados Unidos, de ya haber tenido tus presentaciones, de ya haber estado nominada, y premio aquí, premio allá, ahora ve en telón rojo, dos metros y medio de espacios, sin músicos, canta. Y así, y con el público que va a ver a Juan Gabriel, y que entonces, ya empiezas a escuchar, entre que termina una canción y la otra, y ya ves cuando empiezas a ver la cara del público, porque estás ahí, no, los tienes que ver, porque aparte no te creas que me pusieran iluminación, me pudieron iluminación bonita, ni nada, te cuentan que has mirado toda la luz del octubre prendida, y yo veía a la gente, y escuchaba hasta voces donde decía, esta es la actriz, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque aparte nadie te presenta, eso deben de hacerlo, perdónenme señores, señoras y señores, va a ser el opening Mariana Soane, me parece fatal, pues sí, la gente, ¿y este qué? Vienen a ver a otro artista, ¿y esta qué persona qué? No, ya nuestros openings nos gusta que digan quiénes son, sí, por lo menos, bueno, entonces, y bueno, entonces ya yo veía eso, y entonces, yo salía, en lugar de salir fuerte, pues salía medio, pues asustada, y el tercer concierto, tocar a mi puerta, entra Jesús Salas, manager de Juan Gabriel, gran amigo, te amo, mi chullito, ay, yo también te quiero, un gran amigo, que me dejó nuestro Alberto, y este, me dice, ay, viene el maestro, en ese momento, ya estaba, era de los camerinos chiquitos del auditorio, ajá, White's Man estaba maquillándome, eso me acuerdo, al pocito pedido, te amamos, mi amor, y este, y ya, me iba a parar, y él me decía desde, caminando, viéndome al espejo, así, mija, no se pare, está bien, su mano, y yo, ay maestro, que muchas gracias por lo, Alberto, Alberto, ok, y yo, ay maestro, muchas veces, mi hija, sabe qué, lo estuve pensando, muy bien, y ya no quiero que me abra, en ese momento, por supuesto, me entiendes, que les menté la madre en mi cabeza, a todos los que hicieron posible, que yo estuviera ahí, dijero, sabes, ya, como esto, no, ya, yo, ya, ya, ojo, Remy, pero que Juan Gabriel, porque hizo pausa, porque no se siguió con la, porque él tenía un humor negro, a él le gustaba jugar con las emociones, de la gente, eso es verdad, y entonces cuando ya me vio, que yo estaba tragando aceite, y iba a llorar, me dijo, mija, creo que no me entendió, no me entendió bien, y yo, como niña, ¿no? y me dijo, no, mija, es que usted, no nació para ser telonera de nadie, tómale, yo la voy a presentar, con mucho gusto, venga, conmigo, que le monté dos canciones, en mi show, tómale, entonces, fu, en ese momento, fue una inyección de vida, y de amor, y yo sentí un agradecimiento, y ahí fue, ahí nos conocimos, Alberto y yo, y de ahí, fue ese amor, que viene de muchas vidas atrás, donde, pues, él sí fue una persona, que creyó en mí, que me dio el lugar, que yo merecía. Tengo muchas preguntas, primero, ¿qué ha pasado con estas canciones, que grabaste? No, las tiene Iván, y mientras ellos no me las den, ¿yo qué hago? Ah, Iván, el hijo de, ok, y no te las ha querido dar. No me las han dado. ¿Lo has hablado? Hablo con Chuy, que es, de alguna forma, pues, bueno, este, es su sobrino, lo que creo que voy a tener que hacer, es que, si hay, o sea, yo quisiera, ¿cuántas, cuántas canciones? Ok, una donde sí está la voz de Alberto, y otra donde no, es una inédita, otra donde no está la voz de Alberto, pero es una producción de él, donde él me dirigió, donde todo lo hizo él, allá en Rancher, y que me gustaría que el mundo la conociera, entonces, si no me dejan, voy a tener que, que hacer la producción nueva, yo, y sacarlas. Ok, ese es un punto. Segundo punto. Sí. ¿Qué has sentido, Juan Gabriel? Sí, siempre, y ya, y siempre, y sé, y mucha gente que tiene este don de ver, me ha dicho, siempre, siempre está contigo, tú siempre pides, lo, pidesas en él, y él está. ¿Cómo lo has sentido? ¿Lo has olido? ¿Lo has, eh, vibrado cerca de él? ¿Lo has soñado? Por ejemplo, en mis shows, yo tengo un popurrí, que ahora ya, se permite que, ya nos diera la libertad, de que podamos cantar todas sus canciones, ¿no? Entonces, yo tengo un popurrí en mi show, y, siempre, o siempre que cierro los ojos, y, o estoy ahí en tu casa, escuchando alguna canción de él, yo, está ahí. Es increíble, es una cosa que tú sabes. Se te pone la piel chinita, yo siento ese calor en la espalda, tengo como esa sensibilidad, eso yo sé que está conmigo. ¿Y te ha pasado con alguien más? No. Mis abuelos. ¿Los de Argentina o los de...? Mi abuela Coca, la paterna, y los de Argentina. También los hace, ¿tú tienes sensibilidad? Sí, sí, sí. Ok. Sí, y siento cuando hay energía, siento a mis ángeles, conmigo, donde estoy, porque además, este, soy mucho de rituales, soy brujita, soy brujita blanca, sí lo digo, porque me encanta ese término, porque yo limpio mi casa, prendo mi copalito, este, mi palo santo, mi salvia, viajo con un altarcito, que ya saben todos, que siempre lo pongo en mis cosas, con mis piedritas, mis cuarcitos, mi veladora, mi Virgen de Guadalupe, mis inciensos, a donde quiera que vaya. ¿De dónde viene eso? Pues yo creo que, de atrás. ¿De otras? ¿De otras militares? Sí, porque mi mamá siempre fue de, mucho la Virgen de Guadalupe, tenemos muchos Cristos, ¿no? Jesús siempre, Jesús, el amor de mis amores, el amor de mis amores, de verdad. Entonces viajas con tu altar, sí, pero viajo con mi altar, a donde quiera que vaya, desde hace, pues yo creo que muchísimos años, ya ni me acuerdo, pero siempre, desde que empecé mi carrera, musical. Ah, ok, ah, musical, ok, ok. Bueno, entonces, vamos al año 22, porque hay que hablar de, el año 22, fue un año muy duro para ti, en muchos aspectos. Muy duro. Bueno, el cáncer de mi madre, le resurge. Pero eso fue antes del 22, correcto. Sí, el cáncer de mamá empezó en el 21. Correcto. Ahí la operaron, este, doctor Gonzalo Hagerman, que te amamos, y, todas las bendiciones para ti eternas. Tenía una operación a mi mamá, de nueve horas, donde gracias a Dios, el tumor estaba encapsulado, cortaron parte del intestino, lo engraparon, estas operaciones nuevas, y aparte, este, haciendo, la amparoscopía, ¿no? Ajá. Bueno, después las quimios, mi mamá muy mal, la quimioterapia por, por el puerto, le hizo muchísimo daño, y, ya no estaba. O sea, por el catéter que les, que les ponen. Sí, el puerto, el catéter, este, ya mi mamá ya no estaba ahí, mi mamá, mi mamá no estaba, y yo obviamente mamá ya conmigo en casa, porque cuando vino el temblor, el último temblor fuerte, el del 2017, yo me independicé a los 40 años, ¿verdad? Siempre viví con mi mamá. ¿Por qué te, perdón la pausa, ¿por qué te independizas hasta los 40? Tu madre ha vivido contigo siempre, ¿o qué? Sí. O más bien tú con tu mamá. Yo con mi mamá. Correcto, sí, vamos a poner las cosas. Ahorita sí, hasta los 40 adelante sí. Ahorita viene ella contigo, pero hasta los 40. De los 40 adelante ella conmigo, pero antes yo con mi mamá. ¿Por qué? Porque es lo que está con mi padre, pero ¿por qué? ¿Por qué sí tengo que ser? Porque mira, nunca sentiste la necesidad, nunca me he ido a vivir con ningún hombre. No por ningún prejuicio, claro, no se ha dado, ¿no? No me he casado, entonces, yo decía, ¿para qué? Y entonces, y en el departamento de mi mamá, increíble, porque, pues dos pisos donde ella estaba en la parte de arriba, este, y abajo yo tenía mi cuarto, y otro cuarto de visitas, y entonces también teníamos de alguna forma cierta independencia, pero una complicidad increíble, o sea, mi mamá ha sido mamá, pero la mejor amiga, pero la cómplice perfecta, yo antes de comentarle a mi mejor amiga o amigo cualquier cosa difícil, siempre a mi mamá. ¡Qué padre! Lo peor que puedo hacer, lo peor que te puedas pensar dentro, digo, ¿no? Pero cualquier cosa, sí, lo que puedes decir, no manches que se lo dijiste a tu mamá primero que alguien, sí, había eso, entonces, mi mamá entendía, mi mamá además, casi todas mis parejas, de verdad, han amado a mi mamá con locura, mi mamá no ha sido una suegra castrante, menos, menos el último, que ahí sí hubo un poco de conflicto, porque ella veía claramente que no era para mí, entonces, sí, y te hacía sufrir y no le gustó a ninguna mamá, claro, sabía que no era, y entonces, entonces, este, pues bueno, viví con mi mamá siempre, pero por eso, ¿por qué viví tanto tiempo con mi mamá? Porque no necesité como, ay, necesito un espacio, fiestas, mi mamá de que hagan aquí la fiesta, mi mamá, amiga de mis amigos, o sea, había momentos donde yo me iba a dormir antes y mi mamá se quedaba con mis amigos, psicóloga de mis amigos, mis amigos la aman. Y entonces a los 40, ¿qué pasa por tu cabeza que decides irte a vivir sola? Porque dije, bueno, mira, ya tengo ganas, porque, pues imagínate, toda una casa, toda la decoración, todo el gusto de mi mamá, y yo pues nada más mi cuarto, ¿no? Claro. Entonces yo pronto dije, ya quiero un espacio para mí, ¿por qué no? Ok. Y lo fui buscando, y fui con mis papás, hasta que encontré mi casa donde vivo ahora, este, que estoy muy feliz, y, y, bueno, mi papá es arquitecto, me ayudó con la remodelación, este, saqué una hipoteca, compré mi casa, este, y, y ya. Ok, entonces volvamos, año 21, tu madre, con esto de que... 21 el cáncer, ahí empieza la operación, pum pum, bueno, año 2022, arranca con... pero te llevas a tu mamá a tu casa, en el 21. En el 17. Ah, después del temblor, porque, en un penthouse, este, pues ya 10 pisos se mueve cañón, y aunque sea en el sur, pues como que dices, Dios mío. Ella vivía en un décimo piso. Sí, ok, ahí vivíamos, vivimos mucho tiempo ahí, y este, y, yo, yo también quería salirme por los temblores, la verdad, porque cuando me agarró algún temblor, tipo los normales de, de aquí, pues vivimos en zonas sísmicas, de seis, de esos también, se mueven los edificios, a ver María, el purísimo, y a mí me da una cosa, me da una angustia horrible, entonces a mí sí, yo me ponía súper mal, y, pero en el 2017, ella sí le, le dio como, como, un ataque de pánico, y se fue a mi casa, y yo, imagínate, en una casa, que tiene tres cuartos, sola, imagínate, mami, vente aquí, mi amor, como que no, y yo también me preocupé, dije, ay, no, qué te pasa, cualquier temblor, era hablar a mi mamá, y cómo está mi mamá, no, o sea, hay una relación muy, ¿por qué? Porque fui la primera, que se le dio, de varias pérdidas a mi mamá, yo traigo, yo fui la primera, y soy una niña arcoíris, así se les llama a los niños, que venimos, pues, pérdidas, a la vida de cualquier ser, pero, ok, cogí a estos papás, por esa razón, bueno, entonces, en el 17, se va a vivir contigo, y en el 21, le descubren el cáncer, el 22, un año difícil, viene de nuevo fuerte, a seguir con las quimios, mi hermana Jimena, se embaraza, in vitro, todo súper bien, seis meses, el niñado, se le muere la panza, dos, sí, no puede ser, y tú vas a checarte tus cuerditas, entonces, yo voy, por primera vez, a hacerme un check-up, que esto, está muy bien, porque todo a tiempo, hace la diferencia, ah, te lo descubrieron en un check-up, sí, ok, fui a hacer un check-up, a la ABC, y, una chavita, que de pronto la vi, así normal, me hice pruebas de todo, te hacen para el corazón, te hacen todo, químicas, pero todo, está bien, hay que checar, y entonces, me toca así, y me dice, ay, oye, tienes un, tienes un nódulo muy grande, del, del lado izquierdo, en tu tiroides, vete ahorita, que, vete a imaginología, ahorita, ya me habían hecho de toda la zona, ya sabes, no, este, para ver mi matriz, todo eso, mastografía, hice todo, 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 pero, me mandó con él, otra vez, y entonces, claro, el de imaginología, yo lo veía en la calle, y decía, está muy grande, y me escocí, pero, por el color, no se ve que sea malo, pero, no me ascas, vete a checar, ya, biopsia, voy a ver al doctor, me hacen la biopsia, voy a estar muy pegado, a tus cuerdas bocal, Jesucristo, mi ampar, uy, y esto fue en qué mes, esto fue en marzo, ok, del 22, del año pasado, ok, uff, no me digas eso, que esto y que el otro, este, cuando viene lo de la pérdida del bebé Jimena, a mí, se me olvidó mi, a primero fuiste tú, luego la pérdida, luego la pérdida del Jimena, ajá, mamá, en este inter, en el hospital, me voy, me contrata a Telemundo, para irme de host, de un programa que se llama, Top Chef VIP, donde me sacan del proyecto, porque me dio COVID, al igual que los participantes, pero me sacaban del proyecto, así, pum, de golpe, eh, pero tú eres la host, y tú no puedes faltar en un día, y yo, sí, pero, me pude, o sea, como me dio, con una pérdida, ¿qué hago? A los cinco días salí negativa, pero entendí, que yo no tenía que haber estado ahí, y la verdad, no tenía que haber estado, ¿ves? Ahí está, ajá, entonces, ahí es cuando agradeces, que el plan divino, es perfecto, porque yo, estaba angustiada, mi mamá estaba en el hospital, Jimena tenía depresión, yo, ahí dije, esto me va a ayudar, y no me ayudó nada, porque no estaba tranquila, porque estaba lejos de mi familia, por el otro lado, este, también, la primera vez en, en Bogotá, que es una ciudad, eh, muy también caótica, tipo el DF, pero, pero creo que, con otra energía, mucho más fuerte, no, no, estabas en Bogotá, pensé que estabas en Miami, no, estaba en Bogotá, ok, y, 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 y tampoco me, o sea, como que se me juntó todo eso, ¿quién? Cuando me sacaron del programa, le hablé llorando a mi papá, y mi papá me dijo, qué bueno, mi amor, por algo, está pasando esto, mi amor, tú tienes que estar aquí, y, llegué, justo a sacar a mi mamá del hospital, porque cuando mi mamá me vio, me dio el subido, vámonos, saqué a mi mamá del hospital, ya todo, y ya es que me empecé, a, 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 sí, me dije, ¿y tú a qué hora? Entonces, biopsia, pues hay que quitarlo ya, antes de que esto se vuelva otra cosa, y, entonces, no era un nódulo, no era un pólupo, era el tumor, era un tumor, ok, bueno, ok, agradecidísima con todo el equipo, con Héctor Aguirre, que fue mi cirujano, gracias, te bendigo, al igual que Martín Tellich, que, es el urólogo de mi papá, pero una, una eminencia, este, y un gran amigo que queremos de la familia, que él fue, el que enseguida me dijo, que te opere este doctor, que te haga la biopsia tal, tun, 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 y yo controlo todo desde aquí, porque era alguien que me estaba arropando en ese momento, ¿no? Entonces, yo me sentí muy arropada, eh, y, mi familia al lado, y todo el mundo diciéndome, bueno, tú que eres, tienes tanta fe, ahorita. ¿Ahora es cuando? Ahora es cuando. ¿Y tu fe? ¿Dónde está? En las manos de Dios. Y ahí fue que, pum, no sabía que iban a pasar, no sabían si iban a tocar mis cuerdas, sabían, y me dijo el doctor, soy sincero, tengo que abrir, porque en la biopsia, hay cositas que se ven, pero hasta que uno abra. ¿Y por dónde te abrí? Aquí. Ok, y se ve. Ajá. Ah, muy bien, muy buena cirugía. Y te quitaron el tumor. Ajá. Y fue venido. Sí. Bendito. Ya en el momento que lo quitan, ya me habían hecho una biopsia, en la biopsia parecía que tenía que quitármelo ya, que tenía uno, me explicaron ahí, como que hay que quitarme ya, sé que se vuelva malo, estás a tiempo, sácalo, pero igual querían ver si había que quitarme la mitad de la tiroides, si no había otros nódulitos del lado derecho, todo esto que normal, es normal en las mujeres que se nos formen nódulos en la tiroides, también me explicaron que es normal, pero bueno, no el tumor que yo tenía. Y ya salí, y me acuerdo que salí del quirófano, cuando abrí los ojos, estaba el doctor apretándome mis pies, diciéndome, Marianita, todo bien, mi amor, tus cuerdas perfectas, benigno tu tumor, dale muchas gracias a Dios. Peso. ¡Ay, qué emocionado! Y hasta me puse chinita. Sí. Y entonces, mamá, ¿dónde estaba en ese momento? Ahí conmigo. Pero ya había, ya la habían dado de alta. Mi mami ya estaba con sus quimioterapias, pero mi mamá, cuando es por sus pollitas, es un roble. Ya. Quería estar, como no estar. Ajá, ya estuvo conmigo. ¿Y tuviste que hacer alguna rehabilitación de algo, por los cuerdos o algo? Nada. Nada, vocalizar, normal, y el doctor me dijo, tú vas a ir sintiendo, porque claro, ese espacio que el tumor tenía, tiene que, lo mismo, se tiene que regenerar. Entonces, no sabemos qué tanto, eh, vayas a tardar para cantar. Sí, amanecí, o sea, sí, primero me dijo, vas a estar ronca, eso es normal, todo bien, y hasta que ya como, a los 15 días, ya andaba yo en Acapulco con mi familia, y ya andaba yo como, ah, qué bien. Bendito a Dios, así, menos a más, pero ya muy bien. Bendito, bendito a Dios. Entonces, año 22, chao, que te vaya bien. Chao, que te vaya bien. Y este 23, dices que ha estado muy bendecido. Hermoso, cuenta. Hermoso. Primero, eh, finalmente, mamá salió, eh, en el último pet, limpia, muy bien. Ana. Eh, viene este proyecto maravilloso, que llega a mí, que es Tierra Esperanza, un proyecto del Güero Castro, Televisa. Yo hacía, yo me fui a Telemundo en el 2000, bueno, hace siete años, que me fui a Tele, eh, siete, ocho años, que me fui a Televisa. Eh, me fui, que fue con Omara, ahora que ella me firma, cuando estaba allá en, en Telemundo, y me firma, y entonces hago el Chema, hago la quinta temporada, el Señor de los Cielos, hago el recluso, hago el preso número uno, hago la suerte de Loli. Y te vi, ¿cómo que, cómo te gocé? Eh, ¿verdad que sí? ¿Cómo te gocé? Ay, yo me tanto se persona. No, y, y, y esa, esa serie es muy divertida. Sí, véanla, por favor. Sí, de veras es muy divertida. La suerte de Loli, está en varias plataformas. Ajá, bueno, y entonces. Y en el 2021, Telemundo me vuelve a llamar, por eso estoy también muy agradecida con Telemundo, porque, eh, uno tiene que agradecer por donde pisa, y uno tiene que agradecer donde uno le han dado trabajo, y le han tratado bien, y le han querido, y yo no puedo más que agradecerles. Eh, y en el 2021 me llaman para ser jurado de un programa de baile, un concepto parecido a Mira Quién Baila, nada más que, eh, otro formato, que se llamó Así Se Baila, donde soy jurado con Cristian de la Fuente y Adamari López. Entonces, fue en ese momento que a mi mamá le viene lo del cáncer, y que de alguna forma ese proyecto me ayuda a, a no volverme loca. Y ese fue el último proyecto que hice con, con Telemundo, ¿no? Pero bien, muy contento. Entonces regreso, boom, me entero por una amiga que trabaja en Televisa, que el güero Castro iba a hacer pruebas para el maleficio. Ok, y entonces yo dije, ay, qué proyecto, yo me acuerdo de niña, tengo un vago recuerdo así de ver la televisión, y Ernesto Alonso, y que salía fuego, y como que me aforzaba un poco de ese proyecto. Y dije, mamá, ¿te acuerdas del maleficio? Como, no, que no, vellón, y ya sabes. Y entonces, este, que conozco al güero de hace muchos años, porque tenemos amigos en común, y obviamente dentro de la empresa. ¿Fuiste novia del güero en algún momento? No, no, pero ahorita te cuento la historia esa de que la portada esa donde nos dimos un Kiko así, pero después ya hicieron toda una historia muy larga, pero ahorita la tí. O sea, no fue verdad, gracias. No, 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 no hemos tenido, no tenemos nada que ver más que un gran cariño, somos amigos, y, y, y ese fue mi productor por primera, por primera vez. Ahorita. Sí, ok. Y entonces el maleficio dijiste, yo quiero cambiar. No, yo dije, me vale, le escribo al güero Castro. Ya lo tenía en mi WhatsApp, o sea, tenemos amigos en común, y entonces le digo, güero, me acabo de enterar que vas a hacer casting para tu proyecto, por favor, casteame. Y me dijo, ¿pero qué nos sigues en Telemundo? Le dije, no, ya no. Entonces me dice, claro que sí. Y entonces estoy en las vacaciones, diciembre del año pasado, ya feliz con lo de mi operación, y me dejó ir como gorda en tobogán a comer como se me da la gana, y me golpe porque estaba súper flaca entre el estrés, la ansiedad que vivía. Ah, porque me operaron y inmediatamente que salí de la operación, ya tenía una psiquiatra, que yo estaba negada, yo era de las que decían, no necesito ayuda, yo puedo, que yo voy a tener depresión, que yo voy a tener, estoy honesto, que un loquero, que me dé chochos para pendejarme, no, bruta, que no entendía lo que estaba viviendo, porque les quiero comentar que es bien importante la salud mental. Totalmente. Entonces, bueno, mi familia ya con lo de esto me decían, por favor, ahorita que le quiten la bola, medíquenla, por favor. Si me traía, traía descargando muchas cosas. Ansiedad. Sí, sí, sí. Y eso entonces me lo controlan, pero entonces ya me dejó ir como gorda en tobogán, y por qué no, yo ya estaba como seis kilos arriba de como estoy ahorita, y de pronto me escribe Gina Ramos, de la oficina del Güero, y me dice, Maríanita hermosa, te mando tu casting para la novela. Yo, ay, feliz, y veo así en el casting, veo el mensaje, nueve de enero, no mames, no mames, no mames, no mames, puta. A correr, a correr, pero a correr, a correr y hacer ayuno intermitente, veinte horas, güey, me vale gorro. O sea, ¿qué estamos hablando? Y yo, no manches, ¿cómo esta oportunidad? Y yo pensando en el maleficio, me llega el casting y empiezo a leer la escena y digo, esto me suena, no sé, y veo la campirana, yo digo, ay, niña, ni pregunten. Como la familia Ingalls, vestido así suelto, yo dije, sí, sí, claro, una falda, aclaro, chicos, faldas, una camisa así sueltita, malas, sueltita, sueltita, no, así encerrando, chicharrón, que todos les encantan, entonces no sé qué, la falda, botas, guaqueras, mi sombrero, llegué muy chula al casting, ¿no? Así diciendo, por favor, la papada, no, por favor, eso sí, ¿ya sabes? Ajá. Y hago el casting. Y me sentí muy bien, fue padrísimo regresar a Telemisa, volver a encontrarme a los camarógrafos, gente que te quiere en la industria de tanto tiempo, este, hice un casting muy feliz y me fue muy feliz, pasaron tres semanas y no supe nada. Bien. Hasta que me habla Gina Ramos y me dice, corazón, mañana tienes callback. Y yo, ay, pensé que ya no, 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 claro. Oye, pero esto no es el maleficio, ¿verdad? No, 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 el maleficio viene después y yo, ah, bueno, está bien. Entonces, llego al, al foro y me voy dando cuenta que están, Luis Roberto Guzmán, ¿eh? Que me moría por trabajar con él. Llevaba viéndolo desde el Pantera, desde mucho antes, grandes proyectos que él ha hecho, internacionales, increíbles, donde yo dije, yo quiero trabajar con este señor, ¿por qué? Wow. Veo a Carolina Miranda, súper actriz, hermosa, de las mejores actrices que está ahorita top en todas las plataformas con sus series, con lo que hace, porque es una fregona. Andrés Palacios, Sofía Castro, Nuria Baj, Sergio Goyri, Alejandro Tomás, y de Chano. Sea lo que sea, aunque me quedo en noticia. Wow. Sí, sí. Qué elenco. ¿No? A Julia. O sea, wow. La verdad es que el elenco es impresionante. Y entonces yo dije, uy, bueno. Ya, y ya me veo ahí. Entonces ya súper nerviosa con Luis Roberto Guzmán, que además le mando un abrazo a un gran amigo que la vida, este proyecto me regaló gente preciosa para así. O sea, Luis Roberto, Carolina Miranda, Sofía Castro, Andrés Palacios también, pero este, bueno, voy por partes porque quiero particularmente cerrar. Ahorita lo de Sofía es muy especial. Porque ella, ella forma parte de algo que me ha hecho sentir que nunca, nunca lo había sentido. Ok. Por nadie. Pero bueno, entonces empiezo este, veo ahí al Guero Castro y le digo al Guero Castro, ay, pero yo quería el maleficio. Me dijo, es que en el maleficio no tenía personaje para ti. Lo tengo, entonces no sé para él. Entonces, hay uno de la capirana, dijiste, ¿en qué momento hay una capirana en el maleficio? Claro. Ya sé que me llevaron para el callback. No, ya me había explicado, Ginita Ramos, te quiero, que no era. Me dijo, no, esto es un remake de una novela que nunca se ha visto aquí en México. Que se llama La Tormenta, que sacó Telemundo hace muchos años. Y, y, pero en México nunca se ha hecho. Entonces también me gustaba eso, como si, ay, qué bueno. No es como el refrito, el refrito, el refrito, el refrito. Ajá. Bueno, ok. Y son, entonces, este, me dice el Guero, no tengo persona, no tengo, de todas maneras no tengo personaje para ti en el maleficio. Tú necesitas hacer algo fuerte. Y Bernarda, este personaje, es fuerte, es una madre que pelea por sus hijas a muerte, que está el amor de su vida, es Marco, que es Roberto Borja, Guzmán, que la dejó marcada, y to, to, ta, y entonces, pum. Y, y yo, bueno, claro, viéndose el elenco, dije, no, ¿cómo? No voy a regresar a Televisa. Claro, tengo el regreso. Y Sofía Castro es tu hija. Sofía Castro y otra chica que se llama Carisa González, que las amo a mis hijas, que me han hecho muy fuerte. Y Sofía Castro, bueno, Sofía, la vi en ese callback, por primera vez, una empatía total, este, y, yo creo que toda la vida es como la energía y la química, generas. Ella y yo conectamos desde el diablo. Entonces, a lo largo de la novela, de ser mi hija, me pasó este sentimiento de que yo, al no ser mamá, interpretar a una madre, yo no he tenido un ser creciendo dentro de mí. No he sentido eso. Debe ser la cosa más bella del mundo, pero es, en otras vidas lo he hecho, ¿no? Pero, este, ella es una mini mí. Es igual a mí. En su forma de ser. Es, es, pero es una chava divina, buena persona, este, líder, la que organiza, que es cariñosa con todo el mundo. Yo veía a una Marianita, y yo decía, claro, ahí está Mariana y yo soy Estela. Ahí está. Entonces, en las escenas, ella me decía, es que lloras como mi mamá. Entonces, se da un vínculo hermoso entre nosotros, donde entonces, cuando Angélica viene a México y la veo, se viene una cosa hermosa, porque también decía, ella le llega y le comenta, mamá, voy a trabajar, mi mamá va a ser Mariana Ceoane. Angélica habló muy bien de mí, nos conocemos, no trabajamos juntas antes, pero nos conocemos de la carrera, por supuesto, hace muchos años, y siempre nos caímos bien, siempre nos quisimos bien, mucha admiración mutua. Entonces, ella le dijo, no, eres una chava a todo dar, y además, buena actriz, te vas a llevar muy bien con ella, ¿no? Súperé las expectativas, un amor de, y le agradecí el día, el final de la novela, a Sofía, porque me hizo sentir eso. ¿Fuiste mamá? Fue mamá, y de una adolescencia, lo que podría ser hoy mismo. Igual, la edad que tiene ella, así, hermosísimo. Ay, qué bonito, ¿y para cuándo sale este proyecto? Ya está al aire. Ah, ok. Está al aire, Tierra de Esperanza, está en el canal de las estrellas, de nueve y media, a diez y media. Ay, no, la voy a ver. Y ya está también en Univision, ya arrancó, entonces, bueno, véanla, también está en VIX, la pueden ver, es una novela corta, va a tener 60 capítulos, una historia bien bonita, vela. Ay, qué padre, claro que la voy a ver, vela, porque yo soy novelera, salud por eso, amiga mía. Muy bonita. Oye, linda, tienes que escoger una cajita, porque esto se llama Abre la Caja de, entonces, coge una y me la das. Esta quiero, porque además, como estamos en el octavo mes, y el viernes fue un portal, que no hice mi meditación, pero sí pensé, tomé lo que quería. Dice así. A ver. Ay, mira qué pregunta le tocó. ¿Hasta dónde crees que la prensa tiene derecho de saber sobre tu vida? Pues yo creo que te han dado mucha lata. No. No. Sí, no. ¿Has sufrido con los videos? No. No. Al principio. Al principio cuando me atacaban y cuando me juzgaban, ¿no? Cuando empezó toda esta parte de mi carrera como cantante, fui muy juzgada. Obviamente. Porque eres la actriz que quería cantar. Ajá, y bueno, y que sí, entonces el disco, entonces que sí me lo había hecho el temerario, como que siempre, siempre, siempre encontré en mi carrera como este rollo de que ser una chica guapa ya te quitaba, es que es guapa y no es talentosa. Ajá, creibilidad, ¿no? Entonces, entonces no, pero si hace, si actúa bien, entonces ¿por qué va a cantar bien? O ¿por qué puede ser buena conductora? O ¿por qué puede hacer otra cosa bien? No sé, qué sé yo, como esas limitantes que la gente tiene, ¿no? Y al principio de mi carrera como cantante, obviamente, pues muchas veces salía súper insegura, porque no es lo mismo cuando ya dices, bueno, ya lo tienes todo ahí, ahora va y demuestra, siempre, bueno, acuérdate que el inseguridad es el alma del artista. Sí, sí, sí. Nosotros necesitamos muy bien que nos reconozcan. el día que nos dejan de reconocerlos, hacen polvo, entonces es cierto, ¿no? Entonces uno quiere el reconocimiento, ya lo oye muy bien, ¡parilísimo! Entonces, creo que ahora estoy en este momento muy bendecido, donde ya no tengo que demostrarle nada a nadie, ¿sabes? O sea, una carrera que se ha mantenido sola desde hace 20 años en la música. Sola no. No, pero me refiero sola con el talento. Correcto. No, no, no he tenido un patrocinador. Ya, 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 ya. ¿Me explico? ¿Que has trabajado sola? He trabajado sola para seguir, que lo has trabajado sola. Correcto, Puedo cambiar de managers, puedo cambiar de lo que quieras, ¿no? Pero, 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 pero finalmente soy yo la que sale ahí a defender lo que hago y, y, y entonces ahora ya viene esta parte donde me relajo y donde, pues entonces mi talento está más a flor de piel, porque ya no me importa ser juzgada, no me importa si a ti no te gusta como yo canto, me da igual, o a él no le gusta como canto, me da exactamente igual, pero tengo tanta gente que da mis conceptos, que me aplaude, que vive con mi música, que le fascina lo que yo hago, eso me llena el alma. Claro. Y también el ego, porque a todos. Oye, ¿y proyecto de música tienes? Tengo todo el tiempo, estoy sacando música, está bien padre, estoy muy contenta, porque, eh, eh, estoy en un momento donde estoy creando un concepto, eh, bueno, creamos un concepto que se llama el imperio de la cumbia, que apenas lo vamos a presentar, que somos la sonora dinamita, la original, la de Sal López y Lucho Argaín, este, porque hay otras que no son las originales, pero no importa, este, está bien, no es, no es tirarle nada a nadie, pero la verdad es la verdad. está Aarón y su grupo ilusión, y estoy yo, creamos este, este concepto, y se llama el imperio de la cumbia, donde vamos a hacer, eh, vamos a ir por México, por Estados Unidos, por Sudamérica, y vamos a ir invitando, por supuesto, a colegas del género, muy top, este, donde ya he tenido oportunidad de grabar, y cantar con ellos como Grupo Cinco, que es el Grupo de Oro del Perú, como Ráfaga, que es el Grupo Estrella de Argentina, que ahí viene una colaboración con Américo, que la tenemos por ahí, que es el rey de la cumbia en Chile, este, y, y bueno, y sumados, este, pues, se van a ir sumando, muchísimos artistas, acabo de grabar con Rhymix, este, acabo de grabar con Karina Catalán, otro tema que estamos por sacar, acaba de salir la reina de la cumbia, que ya, este, pues, el, el título, me lo puse yo, mis fans, bueno, empezaban los fans, pero en realidad. Con Margarita grabaste algo, ¿no? También. ¿Con quién? Margarita la diosa de la cumbia. Claro, con Margarita grabé, en mi cuarto disco, Cosas del Amor. Exacto. Este, que ella siempre lo digo, ella es la diosa de la cumbia. Ella, nadie le va a quitar, aquí nadie le va a quitar, anda, ¿no? Pero entonces, claro, este, soy la niña buena, pero, también soy la reina de la cumbia, porque llevo 20 años, sin salirme del género. Dependiendo. Dependiendo. O sea, una cosa que yo haya grabado, para novelas y cosas, en otros géneros, pero yo lo que hago, es cumbia, todo el tiempo. Ok. Entonces, desde hace 20 años, entonces, soy la reina de la cumbia, hasta que hace poco, ese tema, que lo pueden escuchar, en todas las plataformas digitales, este, acabo de sacar con Raimix, que es el rey de la electrocumbia, que está, ya todo el mundo lo conoce, este, y bueno, estoy, estoy ahí, muy emocionada, porque tengo mucha música, que la música, es lo que me ha dado mi independencia, este, ahí viene un dueto, con Espinosa Paz, estoy muy feliz, porque Espinosa, no ha grabado con ninguna mujer, ándale, y, bueno, pues voy a ser la primera, ah, qué padre, estoy muy contenta, y, y, pues, bueno, corazón, y, qué te puedo decir, súper feliz, porque a lo largo de mi vida, he tenido, así como, a nuestro gran Alberto, a Hilera Varadés, Juan Gabriel, he tenido a Fato, que Fato ha sido otro de mis grandes, 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 maestros y apoyo en mi carrera, Fato fue el productor de mi tercer disco, él es el autor de una de dos, él es el autor de Mermelada, propósito, este, de los más importantes, que siguen en la industria, pero además de los pocos, igual que Espinosa, igual que Juan Gabriel, que no hacen, este, coautorías, con nadie, ok, sus canciones, salen de él, ok, de ellos, o sea, no, no hay coautorías, no quiere decir que, te estoy atacando a los otros autores, pero si hay cosas, hay que particulares, que hay que decir, Espinosa no, no se coautorías con nadie, Juan Gabriel, no tenía con nadie, ¿me es nuevo? y Fato, con nadie, ok, entonces eso sí, está padre, estoy muy orgullosa, porque esos maestrazos, este, ahí están conmigo, y bueno, y entonces ya ahora, en Tierra de Esperanza, tuve la oportunidad de meter un tema en la novela, que acompaña mi historia, que se llama Déjame Quererte, con mis amigos de Aarón y su grupo de ilusión, que es un temazo, es una cumbia hermosa, y bueno, ya estoy, con sonora dinamita, ahora también estoy por sacar otro tema, juntos, y bueno, vienen muchas cosas, ah no, no, estás movidísima, reina, movidísima, qué bien, ay, que Dios bendiga todo, que Dios bendiga todos tus proyectos, gracias, que Dios bendiga a tu madre, ay, amén, sí, 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 y que todo va a estar muy bien, amén, todo va a estar muy bien, gracias, después, después, gracias Isabel, después de la tormenta, de verdad que viene la calma, oye mi amor, que mi vida, mucha suerte, gracias por haber venido, gracias a ti, por abrirme las puertas de tu hermosa casa, de todos los ángeles que te acompañan, de nuestra Guadalupana, que está aquí, aquí está, por dos lados, y gracias, por darme la oportunidad de llegar a la gente, y darles también este mensaje, que se espejen conmigo, de que a veces, uno, cuando carga muchas cosas, el cuerpo se matiza, y uno tiene que, que buscar ayuda, y hablar, y necesita uno amigos de verdad, no paleros, ¿tu terapia te ayudó? me ayudó mi terapia, me ayudó a sacar todo, me ayudó, sí, claro, estuve en terapia, este, estuve tomando antidepresivos, un tiempo que ya me los quitaron, ok, este, y sobre todo, pues, como, la conciencia de recapitular, ¿no? lo que había pasado, y decir, ok, me guardé mucho, y el cuerpo me hizo esto, ¿qué aprendí? a no quedarme callada, ¿a qué necesito con alguien desahogarme, no? mamá, que era la que siempre podía, mamá estaba malita, mi hermana Jimena en un proceso, mi padre, con quien llevo una relación extraordinaria, al día de hoy, que estoy tan feliz, porque no tengo, ya sal de todas mis cuentas, con mis papás, le pedí perdón a mi padre, si alguna vez lo hice sufrir, porque una vez hice una revista en pelotas, y la verdad, casi se muere, ah, claro, claro, fuiste la primera, que hizo así como que su desnudo, no, no fui la primera, no la primera, pero sí, para nada, oye, porque ahorita digo la lista, oye, y tu papá le dio un beri beri, mi papá casi se muere, ¿tampoco le avisaste? no, no, pues no, pero mi papá, pues si necesitabas dinero en ese momento, ¿por qué no me pediste? y también esa dignidad, ¿no? de uno, ya no, desde los 16 años ya no me das nada, como voy ahorita, a decirte que necesito algo, ¿lo hiciste por dinero? sí, ok, ¿eh? y eso a tu papá le pudo horrible, lo hice por dinero, pero, escogí muy bien con quien hacerme las fotos, con mi querido Enrique Covarrubias, que es mi amigo querido, hermoso, que te amo y te bendigo, porque me cuidaste mucho, hice unas fotos preciosas, de una revista que se llama H Extremo, que no es Playboy, que no se ve nada abajo, pero son fotos muy estéticas, sí, yo sé que suena trillado, sí, hay desnudos, que son más estéticos que otros, sí señor, sí señor, sí lo hay, y yo busqué ese lado, pero mi papá me decía, como imagínate lo que yo voy a sentir, pensar que mis amigos te ven en pelotas, Mariana, esa es otra de las cosas que si volvieran a hacer, ¿te has arrepentido? sí, ¿te averrucho? sí, ok, por el dolor de mi padre, pero cuando veo mis fotos digo, ay qué bien me veo, cuando veo mis fotos digo, ay qué bien, mira, total, no pasa nada, ya no serán mis hijos, pero se los podría enseñar después, mira tu madre cómo estaba a esta edad, mira, enséñaselo a Sofía, enséñaselo, ¿verdad? mira, 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 mira tu madre, tu madre putativa, tu madre putativa, mira por favor, ve estas fotos, no me arrepiento del material, me arrepiento del sufrimiento de papá, que es diferente, porque yo soy actriz y si necesito hacer un desnudo, estoy súper orgullosa de mi cuerpo, porque además también lo trabajo mucho, soy una persona disciplinada, de pronto me dejo ir como orden tobogán, como lo dije, porque soy un cibarita, me gusta disfrutar la vida, la vivo al cien, soy una persona así, que soy muy de vivir, soy vida, no soy como un transistor de energía, de luz, de amor, así soy yo, y defiendo a los míos, y si cuidado con quien se meta, con alguien que yo quiera, enfrente de mí, aunque haya hecho la atrocidad que sea, enfrente de mí y mis amigos no hagas, correcto, soy así, no soy como así, pero este, sí, pues bueno, pero estoy, estoy contenta, agradecida con todo lo que la vida me ha dado, y pues puesta para lo que viene, mi amor, y hoy estamos, mañana quien sabe, pero te agradezco tu tiempo, y qué bonita entrevista, ay qué bueno, ojalá, ojalá que haya más entrevistas así, qué bueno que te guste, gracias, gracias, gracias por venir, gracias a ustedes, y a ustedes los espero la semana que entra,